Buenas tardes seguidores de Daná por el Mundo. Daná por el Mundo se encuentra en Peñíscola. Mira el castillo de Peñíscola aquí atrás. El castillo de Peñíscola. Peñíscola se hizo famosa por, a partir de su castillo, porque aquí se roda el Silinguito de Pepe. Porque en esta playa. Habéis abierto el Silinguito de Pepe para comer allí algo. Me da igual por el castillo tío. Qué pasado en el castillo tío. Peñíscola están a por el Mundo. ¿Van a entrar hasta la corsa allá? Yo voy por el castillo tío. El campeón histórico tío. Qué pasada tío. El campeón está acá y otro, que se hace. El Firin del Este Thank you. Vivir en Un Hospital. Pimárez